Bueno, nuestra Universidad Nacional de La Pampa está mayormente, su matrícula está mayormente compuesta por pampeanos y pampeanas, salvo una que revierte la ecuación, que es la Facultad de Veterinaria, donde de otras provincias tenemos el 52% de los matriculados y el 48% de los matriculados son pampeanos. El resto de las facultades tienen su matrícula mayormente dedicada, destinada a la provincia de La Pampa, que, por las charlas que he tenido tanto con Oscar como con Emma, a nosotros nos llena de orgullo que vengan de otras provincias a estudiar porque nuestra educación es de calidad. Bueno, la ciencia y la tecnología es algo que me interesa de sobremanera, la investigación, creo que queda claro que también, y me parece que esta también es otra deuda pendiente que tenemos como provincia. En el 2020, el 95% de la inversión en I+.D., en investigación y desarrollo, fue ejecutado entre los organismos de ciencia y tecnología provinciales, el 57%, la Universidad de La Pampa, el 38%, y las empresas, el 5%. La inversión promedio por habitante de nuestra provincia es de 1.854 pesos, que está por debajo de la media nacional, que son 3.148 pesos, y está por debajo de la media regional, que son 2.835 pesos. La inversión promedio por investigador en la provincia de La Pampa, estamos en 1.6 millones de pesos corrientes, por debajo del promedio nacional, que es 2.6 millones, pero estamos por encima del promedio regional, que son 1.4 millones. Pero lo que más me llama la atención, y va de la mano de una sola cosa, que se llaman incentivos, que el sector público ocupa el 99% del personal que se dedica a I+.D. Necesitamos generar los incentivos suficientes y necesarios para que las empresas se comprometan en la investigación y en el desarrollo y entiendan que es beneficio, es beneficio para sus ganancias y es beneficio para su crecimiento y sus posibilidades de agregarle valor a lo que producen. Ahora vamos al turismo y la cultura. Está el secretario de turismo, por acá, ¿no? El secretario de turismo, por acá. Ah, está, el secretario de turismo. ¿Lo notás? Hoja y lo que será, ¿no está? El turismo y la cultura es algo que tenemos mucho, mucho, mucho para explotar, mucho para crecer. Pero también tenemos cosas que somos vanguardia, punta de lanza. Tenemos la ley 1449 de fomento y financiamiento a las bibliotecas populares. Algo que no existe a nivel nacional. Nosotros, en nuestra provincia, a través de la ley 1449, la ayudamos a nuestras bibliotecas populares para que sigan funcionando. Ustedes saben, ustedes saben, la biblioteca de mi pueblo, la biblioteca de Bartolomé, pero ustedes saben que en los pueblos, y es muy importante si el Estado no las acompaña, no podemos pagar ni la luz. Y en la provincia de La Pampa hay el acompañamiento, cosa que no pasa en términos nacionales. Que no pasa en términos nacionales como la hay establecida. Y así pasa en algunos casos puntuales. Tenemos que seguir trabajando para la promoción de la cultura y el arte joven, que se va modificando y va cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando yo era joven, hace muchos, muchos años, escuchábamos un tipo de música. Ahora tenemos al camión argentino de freestyle que se llama Lejo Barrio. Freestyle. Ok. Nada, me parece que en términos culturales tenemos que seguir apostando a la promoción de la cultura local y del arte joven. Luego, tenemos en términos de turismo, mucho, mucho, mucho para crecer y mucho para andar. Tenemos promoción de atractivos turísticos como es la caza, la caza de animales grandes, el parque duro, la sierra de Liguel Jalén, el turismo rural que logró reinsertarse, reinventarse luego de la crisis de los 90, el avistaje de ciervos colorados. Y creo que usted, señor, es un amante del avistaje de aves. Y en la provincia de La Pampa se encuentra el 40% de las aves de la totalidad de la Argentina. Algo que podemos explotar y que podemos hacer crecer. Y claramente también tenemos nuestras fiestas populares, nuestros lugares de encuentro, nuestros lugares donde nos reconocemos y nos encontramos como pampeanos, como pampeanas. Nuestros lugares donde recuperamos nuestra tradición, donde somos felices. Entonces, yo me conté una anécdota rápida, una vez me volví en las vacaciones, que estaba disfrutando mucho porque tenía la Fiesta Nacional de la Ganadería Víctorica. Y lo hice orgulloso y lo puedo seguir diciendo. Me parece que el turismo, que el turismo y ese sentir que tenemos nosotros los pampeanos y las pampeanas por el amor hacia nuestras fiestas, las tenemos que expandir barreras para afuera, para que el pueblo argentino pueda conocer y pueda sentir la pampeanidad que nosotros llevamos dentro. Además, el turismo puede ser una gran herramienta para acortar esa brecha que existe entre la zona noroeste, que es la zona rica de nuestra provincia, y la zona oeste, que es nuestra zona un poco más postergada. Nosotros creemos que incentivando nuevas oportunidades en el oeste a través de la capacitación y la infraestructura, mostrando porque en el oeste está nuestra historia más sensible, están nuestras raíces, están nuestros comensales, incentivando y mostrando podemos llegar a ser de un lugar muy atractivo. No claudicamos y seguimos defendiendo y seguimos pidiendo que si la Argentina lleva adelante un corredor bioceánico, ese corredor bioceánico sea el paso pehuenche. Y por último, hay una idea que les quiero dejar al secretario de Turismo próximo que va a asumir. Me parece interesante que hagamos, que llevemos adelante un previaje de pampeanos para pampeanos. Con el Banco de la Provincia de La Pampa nosotros lo podemos hacer para que todos los pampeanos y las pampeanas, todos los pampeanos, todos los pampeanos, bueno, vamos, algo que me parece sumamente importante y que así lo ha interpretado también el Gobierno Provincial en la ley de ministerios que han mandado a la legislatura es la temática ambiental. Nosotros como Provincia de La Pampa llevamos adelante los objetivos de desarrollo sostenible tanto en la provincia como en las municipalidades. Tenemos el desafío de la protección de nuestros bosques más, más en esta época. En esta época la combinación de calor, masequía y la irresponsabilidad muchas veces de los ciudadanos y las ciudadanas, y en algunos casos de los productores, hacen que nuestro oeste, nuestra zona del Cardenal, nuestro monte del Cardenal, hoy sea un polvorín. Por eso el desafío que tenemos de Defensa Civil y que tenemos con el Ministerio de la Producción es trabajar de forma mancomunada con nuestros productores para mantener las picadas, las picadas limpias para evitar la mayor cantidad de incendios posibles. Luego tenemos la protección de la diversidad, la protección de la diversidad, y creo que un avance que hemos tenido que ha sido sumamente, sumamente importante ha sido la ley que hemos aprobado en la legislatura provincial donde le hemos puesto una cota, le hemos puesto un límite al uso de agroquímicos en nuestra provincia. Por otro lado tenemos la recopresión energética, algo hablé cuando hablé en materia de minería e hidrocarburos, cuando hablé de la planta fotovoltaica, pero también creo que me parece importante mencionar, acá lo veo en Manufaito, la planta de biomasa que se está llevando adelante, que está próxima a llevarse adelante en la localidad de Los Quimay. Pero como acá no vengo solamente a curar flores, sino también vengo a plantear los desafíos que tenemos por delante, algo que he hablado en reiteradas oportunidades con Adriana, no sé si está con los Reymond también, pero lo he charlado también con él, es la erradicación de los basurales a cielo abierto en nuestra provincia, que es algo que nos debe preocupar y ocupar, porque muchas veces esos basurales a cielo abierto se encuentran muy cerca de nuestros pueblos y las quemas hacen que se genere una contaminación ambiental y muchas veces unas problemáticas en términos respiratorios para la ciudadanía muy alto. En la provincia, nosotros en nuestras municipalidades tenemos la recolección y el transporte, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en la diferenciación impuesta final de esos desechos, de esa basura, para que nosotros sigamos cuidando lo que es para todos y todas nuestra casa común. Hay algo que no mencioné cuando estaba hablando de la ganadería y antes de llegar a la última parte lo quiero hacer porque me parece muy, muy interesante, que es la crisis lechera que tenemos en términos nacionales que también tenemos en la provincia de La Pampa. Ha disminuido muchísimo ha disminuido, perdón, muchísimo las áreas destinadas a la producción de nuestra cuenca lechera pero igualmente ha aumentado la explotación por vía tecnológica. Y eso ha sido por tres motivos. Corrimiento de las barreras de producción, corrimiento de las barreras de producción vía precios internacionales, las hojas, el maíz, ahí nos va corriendo un poquito. Seguía y fijación de precios máximos por parte de los monopolios. La provincia de La Pampa visualizó esa problemática y llevó adelante en el año 2018 lo que conocemos como la empresa estatal que produce nuestra leche y demás derivados, MAMU. Que no solo hemos logrado abastecer a nuestra provincia sino también hemos sido referencia de precios. El desafío que tenemos por delante y que convosco a que así sea es que esos productos lleguen al oeste pampeano. Por último, quiero hablar del tema más sensible que tenemos todos los pampeanos y todas las pampeanas. Ahí la veo a Romy. Nuestra soberanía hídrica, nuestra lucha incansable por nuestros ríos. Voy a hablar, voy a empezar por la última desastrosa noticia que es, nosotros pertenecemos a cuatro cuencas hídricas. En la cuenca de Sabadero, al lado de Chadilubú, Curacó, es donde está la famosa represa hidroeléctrica El Tambola. Desde acá repudiamos, no aceptamos, rechazamos el fallo de la Corte Suprema que no nos permitió hacer un estudio de impacto ambiental. Retrocediendo, no solo en términos jurisprudenciales, en términos ambientales, sino nuevamente, nuevamente dándole una cachetada a la provincia de La Pampa que ya ha sufrido desartificación, vacíos y desconocimiento durante muchos años. Después tenemos la cuenca del Río Quinto. La cuenca del Río Quinto es una cuenca que necesitamos que haya un plan director para administrarla, porque el problema que tiene son los problemas de cuando tenemos altas precipitaciones. Cuando tenemos altas precipitaciones no empezamos a tirar la bola, que el tapón, que esto, que el otro, que no, que la TVA, que nosotros, que... Entonces necesitamos que nos convoquen a las provincias intervinientes para poder tener una administración de esa cuenca y evitar los problemas de las crecidas. Me acuerdo cuando íbamos a Santa Italia y estaba en el Teo, en la ruta 35. Luego está la cuenca del Colorado, que es el único río que corre de forma sostenida en nuestra provincia de La Pampa y que celebramos, pero celebramos por el hecho de haber hecho justicia en la audopresidencial, donde nos permitió y nos aceptó nuestra solicitud de hacer un estudio de impacto ambiental. Y como las pruebas, me repito, cuando aceptaron hacer un estudio de impacto ambiental, Mendoza, ¿qué hizo? Desechó la obra y cambió la obra, porque obviamente era muy perjudicial y muy dañino para nuestra provincia, justamente cuando la cuenca del Colorado es la que atraviesa el acueducto que abastece a la ciudad de Santa Rosa. Por último, tenemos la cuenca de nuestro río Lobado, la cuenca del río Otuel. Todos los que estamos acá y fundamentalmente los que somos de la zona pueden dar fe de que he recorrido puesto por puesto. He hablado con cada uno de los puesteros, he visto fotos donde había alfalfales, he visto fotos donde nuestros niños jugaban a la vera de nuestro río. No vamos a dejar de reclamar que se cumpla lo fallado por la Corte Suprema en el 2020, que nos dijo que tenía que haber un caudal mínimo de 3.2 milímetros cúbicos por segundo. Para eso, que hoy no se cumple, solicitamos, como fue en el caso Acumar, un juez de ejecución que cumpla con el fallo que lleva adelante la Corte Suprema. Y que donde estemos, donde vayamos y donde nos permitan hablar, ahora, reiteremos nuestro reclamo histórico de que el río Atuel es un río interprovincial y que el río Atuel también es pampeano. Creo que les disponería... Aplausos. 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 Aplausos.